hola buenas tardes bueno hoy es miércoles 6 de octubre del 2021 y me encuentro aquí en el pier 17 en la ciudad de nueva york quiero mostrarles este peculiar arco está hecho de calabazas todas las calabazas son naturales pero ahora las pintaron en el color blanco este arco hace alusión al halloween al otoño al thanksgiving a la temporada a la que estamos viviendo que es prácticamente el otoño principios de octubre muy bonita la decoración ya está oscureciendo son prácticamente las 7 de la tarde espero que puedan apreciarlo en todo su esplendor lo voy a hacer alejar un poco para que lo puedan ver completo un saludo para todos amigos y hasta pronto desde el pier 17 en la ciudad de nueva york cuídense cuídense